Risa 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 Cara 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 Vivir 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 Silla 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 Difícil 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 Jugar 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 VOLLEYBOL UTILIZAR 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 RISA CARA CARA VIVIR VIVIR SILLA SILLA SOBRINO SOBRINO DIFÍCIL DIFÍCIL CORRECTO CORRECTO JUGAR JUGAR VOLLEYBOL 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 UTILIZAR 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 FÁCIL 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 ODIO 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 DIO 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 Nunca. Desayuno. 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 Pantalones. 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 Hornear. 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 Badminton. 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 Esperanza. 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 Fácil. Fácil. Delfín. Delfín. Odio. 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 Tío. Tío. Nunca. Nunca. Desayuno. Desayuno. Pantalones. Pantalones. Hornear. Hornear. Badminton. 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 Esperanza. Espérandza. Comprar 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 Empezar 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 Ratón 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 Reunirse 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 Contar 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 Corbata 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 Brazo 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 Patata 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 Azul 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 Ahora 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 Comprar Comprar Empezar Empezar Ratón Ratón Reunirse Reunirse Contar Contar Corbata Corbata Brazo Brazo Patata Patata Azul 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 Ahora Ahora Clima 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 Cait Cient Siempre Contar Super Single nano Cuello 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 Bajo 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 Temprano 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 Alabanza 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 Picar 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 Almuerzo 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 Abajo 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 Hormiga 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 Clima Clima Siempre Siempre Cuello Cuello Bajo Bajo Temprano Temprano Alabanza Alabanza Picar Picar Almuerzo 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 Abajo Abajo Hormiga 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 Perrito 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 Pollo 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 Enfermo 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pez. 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 Gris. 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 Malo. 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 Rico. 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 Perro. 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 Gris Gris Malo Malo Rico Rico Perro Perro Amor 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 Gracias 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 Gritar 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 Limpiar 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 Preocupación 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 Dibujar 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 Hablar 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 Enviar 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 Después 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 Seco 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 Amor Amor Gracias Gracias Gritar Gritar Limpiar Limpiar Preocupación Preocupación Dibujar Dibujar Hablar 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 Enviar Enviar Después 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 Seco 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 Dedo 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 Sucio 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 Corto 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 PIR LIoot Pierna 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 Estudiante 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 cuerpo 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 amargo 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 enseñar 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 estar 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 delgado 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 dedo dedo sucio sucio corto corto pierna pierna estudiante estudiante cuerpo 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 amargo 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 enseñar enseñar estar 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 delgado 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 juntos 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 tía 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 conejo 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 presente 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 ojo 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 trabajo 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 caballo 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 comida 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 pensar 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 lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento juntos 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 tía 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 p shout tía 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 Frío. Frío. Verde. 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 Regla. 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 Hija. 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 Estómago. 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 Cepillo. 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 Tiza. 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 Abuelo. 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 Vegetal. 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 Bolso. 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 Frío. 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 Verde. Verde. Regla. Regla. Hija. 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 Estómago. Estómago. Cepillo. Cepillo. Tiza. Tiza. Abuelo. Abuelo. Vegetal. Vegetal. Bolso. Bolso. Rodilla. 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 Descanso. 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 Saltar. 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 Flor. 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 Feo. 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 Correo. Feo. Correo. 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 Tomar. 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 Crecer. 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 Freir 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 Lección 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 Rodilla Rodilla Descanso Descanso Saltar Saltar Flor Flor Feo Feo Correo Correo Tomar Tomar Crecer 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 Freir Freir Lección Lección Ambos 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 Carne de vaca 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 Sombrero 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 Obtener Codo 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 Leer 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 Anillo Seguir 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 Hambriento Hambriento Ambriento 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 Ambos Ambos Sombrero 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 Obtener 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 Codo 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 Leer 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 Anillo Seguir 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 Ambriento 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 All Danza Debiles 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 comer captura canta 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 calentar 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 decir 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 corres 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 gato 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 pobre 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 danza 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 débiles débiles comer 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 captura 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 canta 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 calentar 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 decir 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 Correr. Gato. Gato. Pobre. Pobre. Bombero. 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 Debajo. 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 Escucha. 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 Amigo. 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 A través de. Falda. 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 Costoso. 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 fútbol sándwich espere 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 bombero bombero debajo debajo escucha escucha amigo amigo a través de a través de falda falda costoso costoso fútbol fútbol sándwich 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 espere espere poner 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 húmpan 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 piso 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 pie 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 dedo 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 del pie dedo del pie dedo del pie cuándo 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 pequeña 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 zorro 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 alrededor 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 poner poner junpan junpan piso piso encontrar encontrar pie pie dedo del pie dedo del pie cuando 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 pequeña pequeña zorro 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 alrededor 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 visitar 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 puerta 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 caliente 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 Barato 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 Largo 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 Antiguo 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 Matar 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 Perder 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 Sensación 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 Libro 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 Visitar Visitar Puerta Puerta Caliente Barato Barato Largo Largo Antiguo Matar Matar Perder Perder Sensación Sensación Libro Libro Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sediento 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 Cortar 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 Comienzo Comienzo. 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 Leche. 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 Ven. 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 Cerdo. 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 Negro. 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 Lavar. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Otra vez. Otra vez. sediento sediento cortar cortar comienzo comienzo leche leche ven ven cerdo cerdo negro negro lavar lavar antes de antes de enojado 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 mojado 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 rana 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 bastante 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 hervir 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 hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás cabra 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 paga 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 pedir 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 completo 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 enojado 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 mojado 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 rana rana bastante 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 hervir 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 hacia atrás hacia 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 atrás hacia atrás cabra 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 co completo completo detener 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 fed cal el detener es que el lo lo muy alto 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 conducir 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 boca 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 familia 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 bueno 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 grande 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 atrás 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 detener 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 entender 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 muy 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 alto 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 conducir 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 y 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 atras tenis 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 ir 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 redondo 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 pulgar 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 a a a a a a león 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 agrio 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 mermelada 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 borrador 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 punto 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 tenis tenis ir redondo pulgar pulgar a a león león agrio agrio mermelada 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 me gusta me gusta me gusta me gusta mira 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 grueso 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 cocinar 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 madre Madre, 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 Alegre, 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 Cambiar. Cambiar, 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 Pato, 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 Plata, Plato, 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 Sentar, 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 Me gusta, Me gusta, Me gusta, Mira, 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 Grueso, Grueso, Cocinar, 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 Madre, Madre, Alegre, 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 Cambiar, 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 Pato, Pato, Plato, Plato, Sentar, 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 Tijeras, 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 Mano, mano 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 hoso 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 dar 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 toque 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 dormir 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 joven 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 nadar 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 seguro 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 Cena. 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 Tijeras. Tijeras. Mano. Mano. Oso. Oso. Dar. Dar. Toque. Toque. Dormir. 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 Joven. Joven. Nadar. Nadar. Seguro. Seguro. Cena. Cena. Sobrina. 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 Querer. 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 Morir. Morir. Morir Morir Enfermos 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 Dentista 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 Llevar 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 Entre Entra 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 Solo 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 Enfermera 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 Sobrina 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 Dentista Dentista Llevar Llevar Entre Entre Solo Enfermera Enfermera Rápido Rápido Tratar 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 Lápiz 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 Pintar 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Hombro 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 Agua 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 Chaqueta 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 Empujar 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 Bonita 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 Cerdo 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 Lápiz 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 Hombro, agua, agua, chaqueta, chaqueta, empujar, empujar. Bonita, cerdo, guay, guay, guay. Guay, agradable. 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 Disfrutar. 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 Dulce. 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 Cuaderno. 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 Nariz. 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 Hen. 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 Cocina Ayuda 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 Reloj 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 Guay Guay Agradable Agradable Disfrutar Disfrutar Dulce Cuaderno Cuaderno Nariz Nariz En 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 Cocina Cocina Ayuda 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 Reloj 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 Sostener 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 HACER HIJO ESTUDIAR ESTUDIAR TENEDOR LLAMADA 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 VER 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 PROFESOR 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 MARRÓN MARRÓN HUEVO 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 Hacer Hijo Estudiar Tenedor Llamada Ver Ver Profesor Profesor Marrón Marrón Huevo Huevo Tener 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 Escritorio 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 Pecho. Triste. 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 Escribir. 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 Diente. 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 Caramelo. 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 Otoño. 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 Responder. 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 Permanecer. 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 Tener. Tener. Escritorio. Escritorio. Pecho. 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 Triste. Triste. Escribir. Escribir. Diente. 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 Caramelo. Caramelo. Otoño. Otoño. Responder. Otoño. Responder. Permanecer. Permanecer. Ausente. 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 Llorar. Necesitar. 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 Ventoso. 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 Recoger. 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 Arroz. 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 Solo. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Ropa. 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 ropa ropa lento 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 ausente llorar llorar necesitar ventoso ventoso recoger recoger arroz arroz solo salón de clases salón de clases ropa ropa lento lento volar 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 comprobar 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 llenar llenar, 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 sueño, sueño, sueño. Beber. Beber. Botas. Botas. Botas Botas Fuerte 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 Vaca 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 Nublado 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 Caminar 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 Volar 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 Comprobar Comprobar Llenar 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 Sueño Sueño Beber 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 Botas 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 Fuerte 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 Vaca 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 Nublado 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 Caminar 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 Llegar 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 Vender. 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 Aprender. 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 Salado. 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 Padre. 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 Por. 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 Afuera. 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 Vestir. 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 Serpiente. 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 Invitación. 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 Llegar Llegar Vender Vender Aprender Aprender Salado Salado Padre Padre Por Por Afuera Afuera Vestir Vestir Serpiente Serpiente Invitación Invitación Genial 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 Mantener 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 Abuela 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 Saber 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 Pegamento 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 Cuchillo. Sonreír. 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 Gorra. Abierto. 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 Genial. Genial. Mantener. Mantener. Abuela. Saber. Saber. Oreja. Oreja. Pegamento. 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 Cuchillo. Cuchillo. Sonreír. Sonreír. Gorra. Gorra. Abierto. Abierto. Giro. 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 Aguero. Aguero. Giro Azúcar 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 Rojo 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 Terminar 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 Amarillo 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 Feliz 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 espectáculo movimiento movimiento giro azúcar rojo rojo terminar terminar amarillo amarillo feliz feliz bicicleta bicicleta hermoso espectáculo espectáculo movimiento movimiento camisa 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 pasar 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 pimienta 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 jalar 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 cambio 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 conjunto 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 púrpura 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 excusa excusa Excusa. Excusa. Cerrar. 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 Soplo. 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 Camisa. Camisa. Pasar. Pasar. Pimienta. Pimienta. Jalar. Jalar. Cambio. Cambio. Conjunto. Conjunto. Púrpura. Púrpura. Excusa. Excusa. Cerrar. Cerrar. Soplo. 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 E. Cajun. M... Loves. El.